Esta empresa de comercialización, creada a principios de 2011, se ubica en una oficina del centro de negocios situado en el vial principal del polígono industrial de Manzanares y se dedica a la exportación en los mercados de Asia, Norteamérica y sobre todo Centro Europa de los vinos Palacio de Galiena y Luna Negra, acogidos a la denominación de Origen La Mancha. De esta forma, el grupo empresarial Navarro López, que pretende ofrecer una completa gama de vinos de España, tiene también presencia en la denominación de Origen La Mancha. Los vinos de Palacio de Galiena se embotellan en una bodega de cinco casas, aunque la ilusión de su gerente es que en el futuro puedan contar con bodega propia en esta importante zona de producción. Y es un tema que nos ilusiona muchísimo, pero realmente nunca hemos tomado una decisión. Pensamos que la forma más eficaz de atacar el mercado, dado que ya tenemos una estructura de producción en Valdepeñas y en cinco casas a través de esta bodega, pues es que lo más fácil es generar la estructura comercial, generar las ventas y posteriormente tener una bodega con la que arrancar ya con una determinada producción que no nos asfixie la inversión. Y bueno, en esas estamos. Creo que en un futuro, no soy yo el que lo debe decidir, pero creo que en un futuro deberá llegar. Y contar con una bodega propia en la denominación de Origen La Mancha, donde poder producir tanto vinos de La Mancha como vinos de la tierra de Castilla, igual que hacemos en Valdepeñas, vinos de Valdepeñas y también vinos de la tierra de Castilla. Navarro López cuenta con oficina comercial permanente en Asia. De ahí que los primeros pasos de promoción de bodegas Palacio de Galiana hayan sido en China, dentro de la misión comercial organizada por el Consejo Regulador de la Denominación de Origen La Mancha. Arce valoró de forma positiva el resultado de esta apuesta, habida cuenta de la eficacia de las acciones de esta DEO. Muy bien, estas acciones a nosotros son muy eficaces normalmente, porque es un primer contacto, una primera toma de contacto con nuevos vinos, aunque sean mercados ya existentes, pero con nuevos vinos. Y siempre es muy interesante las acciones que hace la denominación de Origen. Nos solemos apuntar a todas las que podemos, porque suelen ser eficaces y están muy bien montadas, la verdad. En sus primeros meses de vida, Bodegas Palacio de Galiana vende sus vinos a Alemania, Polonia, China, Taiwán y Rusia, con unas 150.000 botellas, aunque el objetivo se marca entre un millón y un millón y medio. No sé hasta dónde llegaremos en volumen. Nuestra idea es alcanzar en un plazo no excesivamente corto, pero tampoco yéndonos muy allá en el tiempo, de aproximadamente un millón, un millón y medio de botellas. Y a partir de ahí, pues Dios dirá, no lo sabemos, pero estamos preparados para atacar un mercado grande y para atacarlo de forma muy eficaz. Para ello, cuenta con la experiencia de gestión de Bodegas Rasgón, empresa del mismo grupo que el propio Arce, también dirige el Manzanares desde hace una década y que comercializa vinos de la tierra de Castilla que se embotellan en Valdepeñas y que han tenido muy buena penetración en los supermercados de Europa. Además, desde esta oficina se encarga de exportar vinos de Bodegas Valoria, una de las más antiguas de La Rioja. Los vinos Palacio de Galiana, según Arce, son fáciles de beber y a un precio competitivo en los supermercados europeos. Con la marca Luna Negra, buque insignia de la comercializadora, se embotellan vinos de más calidad dirigidos al segmento de hostelería, restauración y tiendas especializadas. Son vinos fáciles de beber, son vinos estructurados y son vinos con mucha fruta. Hemos intentado hacer un coupage que se adapte un poco al público un poquito más joven, dando vinos con más frescor, menos taninos abrasivos en la boca y creo que lo vamos consiguiendo. No te voy a decir yo que no lo hemos conseguido. Pero sí, son vinos facilitos de beber, además en una gama de precio media, que estamos ahí en el segmento más competitivo del mercado. Hay mucha competencia, pero creo que podemos aportar un valor añadido que a lo mejor falta un poquito en ciertos lineales de supermercados. Y en la hostelería, la gama de Luna Negra es relativamente distinta a Palacio de Galiana. Son vinos con un poquito más de complejidad porque en restaurantes se busca otra cosa.